It's not a family no more, it's just me Tempo Venme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Venme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Se le acabó la alegría porque volvió la agonía Se siente la hipocresía de los que no me querían a mí Devuélvame la corona que es mía Ha vuelto rey de rap, el terror de los policías Yo soy la T, la E, la M, la P, la O Por favor saquen las cortes y reciban a Ana el cuampón Porque yo soy el que pone el ambiente en tensión El dueño del control, el fanático de la acción Por si no saben, ya se acabaron sus celebraciones Estaba preso, no muerto, controlen sus emociones Cuando yo muera entonces podrán cantar victoria Y cuidado, porque si muero, cuástalen su memoria Y como quiera, yo seguiré sonando y sonando Mis enemigos seguirán soñando y soñando Despertando y encontrándose con que no puede ser Y es que todavía sigo sin perder poder M aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso M aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Y para concluir, me voy a despedir feliz Porque aún siento que mis públicos me apoyan a mí Y no importando las ignorancias De los que con arrogancia trataron de impedir Que el tiempo llegara hasta aquí Yo siempre supe que iba a ser difícil alcanzarlo Y honestamente ya estoy más tranquilo al superarlo Y haber logrado mi sueño que tuve desde pequeño Que fue representar al pueblo con seño Mi ponce se levantó a favor de mí Con las manos arriba gritando Porque saben que salí a la avenida Y sabía de que esto no se iba a quedar así Pasara el tiempo que fuera Y cuando volviera venía a destruir Aparte de lo que me desearon el mal Tengo que agradecer a mi padre celestial Que me dio la fortaleza inmensa de llevar mi carga Y por eso soy ahora una de sus almas largas M aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso M aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso No se dan cuenta No se dan cuenta que es lo que están escuchando en mi voz Dicen 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 I thought I told you that we won't stop No se dan cuenta que es lo que estoy atento No se dan cuenta que es lo que ops Gracias por ver el video.